Muy bien niños y niñas, otra vez juntos mediante este medio para continuar con nuestras clases de educación física. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del equilibrio, una cualidad motriz cuya eficacia se basa en la coordinación. En la coordinación gruesa de nuestras extremidades inferiores y nuestras extremidades superiores en busca de un desarrollo óptimo, de un desarrollo íntegro. Los materiales que se usan el día de hoy son los siguientes, 8 latas de leche, puede ser 6 cuanto mínimo o 10 de repente, 2 tubitos de papel toalla o de papel higiénico, una cinta masking para poder señalizar el recorrido o de repente unas tizas también, algunas hojas reciclaras, ok, una tijera y una bolsa de compras que es infaltable en caso, ¿sí? El material a elaborar el día de hoy es bastante, bastante sencillo. Tenemos que agarrar nuestra hojita, ¿no? Y retasar con la tijera, cortar de esta manera, pequeños trocitos, no tan pequeños tampoco, pero unos trozos de diferentes formas, no es necesario hacerlo ordenadamente, ¿no? Cortar de esta manera. Una vez que corto todo esto, bueno, yo ya he cortado aquí algunos, voy a llenar la cajita, ¿no es cierto? Para poder usar como material en nuestras actividades del día de hoy, que lo vamos a desarrollar en breve en el lugar asignado, ¿no? En el lugar adecuado donde hemos venido realizando las demás actividades de las clases anteriores. Así es que nos vamos ahí sin más a prepararse, a alistarse por favor con la indumentaria adecuada y nos vemos por ahí. Ok, ya nos encontramos en la azotea, en el lugar de trabajo, así es que vamos a iniciar con las actividades, ¿ok? En primer lugar es necesario, como siempre, ¿no? Hacer nuestros ejercicios de circulación rápidamente para desperezar las articulaciones, empezando con los brazos, ¿sí? Continuando con los hombros, hacemos el trabajo que ya conocemos, que siempre lo hacemos antes de cada actividad, antes de desarrollar cualquier ejercicio, ¿verdad? Activamos de esta manera las articulaciones, ¿sí? Proseguimos con la cintura, hacemos el trabajo de circundución, ahí continuamos con las piernas, ¿no? Desperezando las articulaciones de las rodillas y, por último, con dos tobillos, ¿ok? Muy importante siempre este tipo de ejercicios antes de poder hacer otras actividades de mayor intensidad. Vamos a continuar haciendo un trabajo de calentamiento y ya empapándonos del tema principal, que es el equilibrio. Trotamos alrededor, ¿no? De los aros y, perdón, de los, de las latitas y mantenemos el equilibrio en cada latita. De esta manera, ¿no? Activamos el cuerpo tratando, voy tratando y activo ahí, ¿eh? Mantengo el equilibrio. Muy bien. Troto. Segunda latita, cambio de pie. Mantengo el equilibrio. Trato de mantener todo el equilibrio posible. ¿Eh? Tengo el equilibrio. Muy bien. Troto. Busco otra latita y mantengo el equilibrio ahí, ¿eh? Es muy importante hacerlo con muchas ganas, con muchas energías y con mucha concentración. ¿Sí? Trotando. Piso la latita y mantengo el equilibrio, ¿no es cierto? Me sigo activando, voy corriendo, busco una latita. Una ciudad de San, pueden usar más espacio para que desarrollen, ¿no? La actividad. No es necesario hacerlo en un espacio reducido. Muy bien. Y empezamos con los ejercicios. El primero es muy sencillo. Es un ejercicio simple que consiste en caminar pisando la línea y separando los brazos, ¿no es cierto? Siempre de puntitas. El trabajo es de puntitas. Ojo. Mantenemos el equilibrio caminando de puntitas, ¿ok? Es importante este ejercicio y los demás hacerlo no solamente una vez, sino tres veces cuando mínimo. Segundo ejercicio. Cojo mi latita, lo coloco en mi cono, ahora uso el rollito de papel higiénico y voy a caminar hacia adelante, girar, llegar al final, girar. Y voy caminando de puntas igual, de esta manera, sin tumbar mi latita. Hago una variante con el otro brazo, la otra mano, ¿no es cierto? Igual, camino de puntitas, ira y vuelta concentrándome para que no caiga mi latita. ¿Ok? Bien, tercer ejercicio, para este tercer ejercicio ya utilizo los dos rollos de cartón, coloco las latas, ¿no? Es importante también asistirnos con papá, mamá u otro familiar si es necesario para poder realizar nuestras actividades. Y voy caminando sin tumbar, concentrándome, ¿sí? Voy de esta manera. ¿Ve? Muy bien. Igual, repetimos este ejercicio tres o cuatro pasadas. Y continuamos. Vamos con el cuarto ejercicio. Para este ejercicio vamos a necesitar solamente tres latas, ¿ok? El trabajo es el siguiente. Me paro en un solo pie, siempre en la línea y coloco mis tres latitas, ¿no es cierto? Manteniendo el equilibrio, doy un salto y coloco las otras tres latas delante, ¿eh? Mantengo el equilibrio. Es importante mantener el equilibrio y de repente ayudarnos con la mano también sobre el suelo para no desestabilizarnos. Muy bien. Voy avanzando ahí. Una latita. Dos. Tres latitas. Bien. De esta manera. Unmino el trabajo. Voy a regresar. Igual, manteniendo el equilibrio. Una. Dos. Y tres. Bien. Ahí. Muy bien. Una. Dos. Y tres. Gatitas. Procuro. Hacerlo con mucha dedicación. Con mucho esmero. Y concentración. Para realizar de la mejor manera mi trabajo. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al siguiente. Al quinto ejercicio. En este ejercicio voy a ubicar las latas costado estratégicamente. ¿Sí? A un paso. Y con mis latitas. A un paso. ¿Ok? Bien. Siguiente ejercicio se desarrolla de esta manera. Empiezo a la altura de las dos primeras latas. Tengo el equilibrio. Y las monto. En las otras dos. Llevo esto. Y las coloco ahí. Bien. Es un trabajo un poco más complicado. Pero. Con concentración. De seguro que sí podemos. Realizarlo. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner un grado más de dificultad. Como verán. Hemos regado el papel que hemos cortado. Para poder realizar nuestro siguiente ejercicio. ¿Ok? Voy a colocar. La latita. En mi cabeza. ¿No? Y voy a caminar. Tratando de no pisar un papelito. Si quieres de mucha concentración. ¿Sí? Y de esta manera. ¿Ok? Dejo mi latita. Voy por otra lata. Cojo. Pongo en la cabecita. Me concentro. Manteniendo el equilibrio. Manteniendo el equilibrio. Trato de no pisar los papeles. ¿Eh? Muy bien. De esta manera desarrollo este ejercicio. Pasamos al ejercicio siguiente. Como en un principio por la línea. Pero ahora por nuestro camino. ¿No? De papeles picados. Voy caminando ahí. De puntita siempre. ¿Eh? Voy caminando. Y dejo ahí. Voy por otra lata. ¿No? Ojo. Es importante pasar todas las latas. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Porque estoy ejemplificando el trabajo. Ustedes tienen que hacer el recorrido con todas las latas. Y como noveno ejercicio. Otra vez volvemos a usar ambos rollos de cartón. ¿Sí? Volvemos a usar ambos rollos de cartón. Colocamos ahí las gatitas. Antes que se nos complique. Bien. Y. Realizamos el trabajo. ¿No es cierto? Siempre caminando sin pisar los papelitos. Manteniendo el equilibrio. ¿Ok? Igual. Voy corriendo. Y continúo con la misma dinam. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a culminar con esta actividad. Con este juego. Que se llama. El conejo busca zanahorias. ¿Ok? Para esto vamos a necesitar. La bolsa de compras. ¿Sí? Y vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros vamos a saltar. Para poder recoger. Cada zanahoria que vienen a hacer. Las latitas. Y vamos a necesitar. La ayuda. La asistencia de papá o de mamá. Que tiene que contar. Vamos a hacerlo tres veces. Y vamos a ver. En cual de estas veces. Lo hice en menos tiempo posible. ¿Ok? Vamos a comenzar. Me coloco la bolsa. Y a la voz de tres. Una. Dos. Y tres. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Muy bien. Ok. Tenemos que realizar esta actividad. ¿No? En la cual desarrollamos. La salta habilidad. Que es una habilidad motriz. También muy importante. Tenemos que realizarlo por. Tres series. Tres. Tres veces. Y ver. En cual de estas. Lo hice en menos tiempo. Ese es el reto para ustedes. ¿No? Eso es la tarea para ustedes también. Así es que. Nos vemos. La próxima semana. Ya sabemos muy bien. Como es. El desarrollo. De nuestras actividades. De como enviar las tareas. Colgar en la plataforma. En el tiempo indicado. No se olviden. Y así es que. Agradecerles. Y hasta. La próxima.